Y a la compañera que guapa Hola mis pares ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el vídeo de hoy es súper especial Porque no vamos de cumpleaños Es el cumpleaños de mi amiga Aitana Arias, mi blonde Que la temática de su cumple es de Brad Y yo me lo he tomado, vamos Al límite, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí Brad, Brad, Brad Y llevo varios días pensando Que me voy a poner algo que sea Súper de los 2000 Pero que sea de las Brad, que tal vez sea Moderno, que fuera económico En fin, me he vuelto loca Así que Va a ser un día súper especial Siento y siento yo que me lo voy a pasar súper bien Que es que lo noto, que me voy a reír mucho Aparte también hace mucho que no estoy Con mis amigas que van a venir al cumpleaños De las ni blondes Entonces es como que todo Luego encima también hace mucho que no veo las ni blondes A la Aitana, entonces es como que todo Va a ser súper guay También me va a maquillar mi amiga Camelia Que ya sabéis que es la mejor maquilladora de Madrid Que me encanta Cuando puedo y cuando coincidimos Casi siempre pues intento Que hacer cosas con ella Porque me encanta Y hoy pues hemos coincidido Y hemos podido quedar las dos Para que me maquillara Y me voy a hacer un maquillaje Estupendo Así que nada, mis parís José la está liando mucho Ya me he duchado Entonces se ha adelantado muchísimo Porque ahora solamente me tengo que secar el pelo Y ya sigo con lo demás de la casa De todas maneras Ahora os voy a enseñar Todo lo que hice ayer Y la ropa Y lo que tengo pensado Y todo eso Y lo que medio he hecho Porque ayer me ha costado las tantas Así que nada Vais viendo todo lo que vais haciendo En mi día a día, vale Suscribiros, dadle like Y nada Dentro vídeo Aquí os tengo que enseñar Que me pasé por el primar Y no me podía ir sin comprar nada Así que compré unas pincitas Y una funda del móvil La verdad es que está todo precioso Y me encantó Ayer me acosté a las 7 de la mañana Voy a dejar aquí un par de planos Para que veáis lo que hice Más o menos ayer Son las 4 de la mañana Y casi hemos terminado el disfraz Mañana es otro día Me toca hacer las uñas Y ahora voy Mañana vais viendo más Como esto es tan pequeño Eh, que os tengo que contar más Ah, también tengo unas botas Bueno, botas Como unos calentadores Que llevan mucho labrar Que os voy a dejar los planos por aquí Que ayer me lo hizo mi suegra Os tengo que decir que esto Es pegatina, vale Ahora me lo ha hecho pegatina O sea, que está súper bien O sea, me tenía que quitarlo Y pegarlo Así que nada Voy a ir al centro comercial A coger unas últimas cosas Y ahora os voy enseñando Me he arreglado el pelo Que no sé cómo ha quedado Porque me he hecho los fotos súper rápido Voy a la casa de la camellia Porque me va a maquillar Estoy súper nerviosa Ahora cuando me asiente Este un poquito de presentable Os lo presento No lo sé Ahora cómo he venido Con toda la rompa Un paraguas por si me llueve Mis pinturas, colonias Fatal Fatal, fatal Bueno, pues la camellia Me ha arreglado un poquito los rulos Lo que ha podido la pobre Estoy aquí con ella Uy, ya sabéis que Cuento con ella Para todo Para casi todo Cuando se puede Concedimos Vamos a hacer Un TikTok súper guay Que no está visto, chicas Os dejo por aquí su Instagram Y todas las redes sociales Para que lo veáis Cómo ha quedado al final Vamos a empezar con el maquillaje No quiero grabar mucho más Porque lo voy a dejar en cámara rápida Y ahora pues Vais viendo todo Pero Esto prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus cadenas! ¡Sus botas! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡La quimera! ¡Dio, la quimera! ¡Por favor! ¡Ahora os enseñó su maquillaje! ¡La miria! ¡Mira qué guapa! ¡Mira la quimera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Mira la compañera! ¡Qué guapa! ¡Gracias! 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 Mira que guapa va la abuela, dice que no quiere ser su amiga, pero mira como va, con sus medias, sus pantalones, cuando en su falda! ¡Gracias! 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 ¡ thats la estrella! ¡The estrella! Rrica! ¡Yegra' ir! ¡Uy, tiene que estar muy fría! ¡Uy, tiene que estar muy fría! ¡Somos las sirenitas! ¡El maquillaje de la camellia, por favor! ¡No se ha ocurrido nada! Bueno, mis paris, pues en el cumpleaños lo hemos pasado genial, me lo he pasado genial. Hacía tiempo que no me lo reía así, de verdad, estar con mis amigas y reírme así, ha sido una pasada. La cumpleañera estaba guapísima, el José se ha dormido y ya me voy a dormir con él. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros, darle like, decirme en los comentarios si os ha gustado mi outfit y lo que se me ocurrió y todas las manualidades. A mí me gustó mucho, se me olvidó a última hora mi vasito, que iba a echarme mi Coca-Cola, mi Fanta, pero bueno. Me estoy reventando. A los dejo, me pego en la ducha y me he quedado muerto. Adiós. Por cierto, tengo que decir que el maquillaje de la camellia, intacto, ¿vale? O sea, intacto. Increíble. Pa' del perretero calzando. Postumiendo la carrera. Pa' del perretero calzando. Postumiendo la carrera. Que. Pa' del perretero calzando.